La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí en Azteca, ¿por qué? Porque le ponen la misma pasión, yo me siento así, lo siento así, le ponen la misma pasión que yo le pongo a mi deporte. Se entregan de la misma manera al boxeo, no escatiman el invertir en poner y en apoyar al peleador, en hacer lo mejor que está en sus manos para transmitirle a la gente lo mejor, la pasión del boxeo, de este deporte tan bonito. Y por eso estoy muy contento aquí en Azteca y aparte, pues, me va muy bien también. Entonces, son consecuencias, ¿no? Cuando hacen las cosas bien, cuando hacen las cosas bien, todo viene por consecuencia y creo que por eso estoy muy contento aquí. Martes 13 de febrero, el mundo del deporte apuntó la fecha y su atención a TV Azteca, porque el Canelo tiene un anuncio que hacer. 8 a 10 de la mañana, llegó a su casa. Primero lo primero, a la firma de guantes. 8 a 23, llegamos al foro uno con los Luis Lara, Roberto y Cristian. Le preguntaron sobre el rival y esquivó el gancho. Adelanta algo, será mexicano. Hay mucha polémica. Todavía no, todavía no, todavía no, pero el 4 de mayo peleamos en Las Vegas. También les interesó su faceta como papá. Soy estricto, pero soy muy amoroso. La chiqueo mucho, soy muy cursi. 9 de la mañana, nos cruzamos al foro de ADN 40 con Valentina Rodríguez, Pablo de Rubens y Ricardo Rafael. Para mí, en prioridad, poderles brindar a la gente de México que toda la gente me pueda ver pelear y disfrutar mis peleas, que al final de cuentas peleo para ellos y es primordial. Entonces, contento de estar aquí con TV Azteca y poder seguir brindándoles mis peleas gratis. 9.25, hora de desayunar, huevo con tocino de pavo y aguacate. Para dar paso a lo medular, 10.30 de la mañana, la firma del contrato entre el Canelo y TV Azteca para seguir llevándole a todo México gratis las peleas del campeón indiscutido. Qué buenas a depositar la confianza en TV Azteca, en la Azteca Deportes, para que tus peleas se sigan transmitiendo en México. Es un privilegio y pues estamos muy contentos de poder consolidar una vez más este gran proyecto que ha sido Saúl Canelo Álvarez en la Casa del Bolseo. México necesita ejemplos positivos y lo que Saúl ha hecho a través de la cultura del esfuerzo, del trabajo y lo que le ha enseñado a la juventud, eso no tiene palabra, no tiene nombre, es una maravilla en lo que ha tocado. 11 de la mañana, seguimos con la Ruta del Canelo a visitar al patrón Benjamín Salinas. No es nada de gol, ¿no? ¡Órale! No, bueno, pues mi chavo se vuelve loco. Qué padre, hombre, pues mucha suerte ahora en mayo. Señoras y señores, Saúl Canelo Álvarez está en su casa, en la Casa del Boxeo. 12.15, recorremos la alfombra roja porque el rey de las 168 libras tiene algo que anunciar. La verdad que el anuncio más importante ahora sí que vengo a hacer es que otro año más con TV Azteca, que me enorgullece estar con ustedes. Me enorgullece estar con ustedes porque para mí, en lo personal y para muchos, son los mejores, son los que entregan el corazón al boxeo, son los que hacen las cosas al 100% y el que entregan su alma a lo que es este bonito deporte. Estoy muy contento aquí con ustedes y no dudo que estemos todos los años que me faltan en el boxeo. Muchas gracias. Siempre es un placer saludar a mi amigo el Canelo, el mejor boxeador. No, un placer, qué bueno que veniste, qué gusto verte. Gracias, muchas gracias. Después del mensaje, continúan las entrevistas. Lama, su tarjeta, ¿cuántos puntos para Saúl Canelo Álvarez? 10, 10, 10, 10 puntos para el Canelo, 9 puntos para todos los demás. 12.50 con la presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas. Yo creo que hoy tengo el gusto de estar con uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial. 1.20 de la tarde, la señora Patti Chavoy. Está chiquita. Y para cerrar, el Box Azteca Team. Visita cubierta, completísima. Ha sido una jornada muy productiva para el Canelo y para la casa del boxeo. César Castro, Azteca Deportes.